Esta es tu canción mami suéltate, patrón con el limón pasa bien Y pepepe tomate y agorráchate, ahora pégate Esta es tu canción mami suéltate, patrón con el limón pasa bien Y pepepe tomate y agorráchate, ahora pégate Querido perreo, a los nacidos, pues aquí está tu ringtone mami Y la única razón que yo vine a la Diko mami es para que Mami es para que te quitas la La re, la re, la re, la re, la re, la re, la re Y cuando te veo en la lic ritual me da ganas de entrar, de entrar te apata mamá mi condena Mami, esto es pa' que baile, todo ese trailer Y una redonda, para el Alzheimer Pégate, pasa y agarra aquí, pa' que vea Con lo mismo, mami, contra viento y marea Una botella de blue, blue, para el bayuchu Que sin blogpita te pongo en YouTube, tú Llegó la hora chula, no pierdas hay Esencia, tú es locura, y déjela Y te vuelve, yo, nena, pa' que repita, mami Un besito, échale, la, la, la Si te recuerdas conmigo, échalo, uau Si te peguio, te milliaste, agostrá, rá Te me quitas las lápitas, ¡pujá! ¡Quiniz, guá, guá! Si te recuerdas conmigo, échalo, guá Si te peguio, te milliaste, agostrá, rá Te me quitas las lápitas, ¡pujá! ¡Wua, guá, guá! La, ra, la, ¿la, la, ra, raра? La, la, no, la, no, la, no Si te quiten, la, la, ra La re, 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 la re. Y qué rica la sensación cuando se pega a tu cuerpo ahí perreando a lo lento para el combate del amor. Se siente mejor si te sueltas mami take up your cloud y pégate, toma lo que tengo aquí. Jálame, muérdeme, ven mami, maltrátame, que esto sea perreo, baby. Indy, dile en la disco que vine a partir, métele. Quita que la ropa, la ropa, la ropa, que yo sé que te molesta, la ropa, la ropa, la ropa. Oye mami, que rico si te sientes, métele. Quita que la ropa, la ropa, la ropa, que yo sé que te molesta, la ropa, la ropa, la ropa. Oye mami, que rico si te sientes. La ropa, la ropa, la ropa, la ropa, que yo sé que te sientes, la ropa, la ropa. Quita que la ropa, la ropa, que yo sé que te sientes, la ropa, la ropa. Y adiós, mañeo. Oye, esto es un caistucho puerto y uno quitado, ¿ok? Hoy vamos a ver, que llegaron los sucesores, los superhéroes. J-Po, 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 los nativos. Oye, 2011. Usted no tiene mala para nosotros, oíste. Llegó la hora, oíste, recoja. Flaco, Rivelsa, el machete. J-Po, 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 J-Po. Elías de León. ¡Ey, y recuente que esto es para que te quite la ropa! La ropa, la ropa, la ropa. Gracias por ver el video.